A veces el artista como que no dimensiona la felicidad que puede llegarle, le puede llegar a dar a un fan. Y el morro no desistió y se salió con la suya, consiguió su foto. Me da mucho la atención, eh, mucho, mucho el tema del Gavito Ballesteros que ahorita la está rebanando machín, colaboraciones por donde sea, colaboraciones internacionales, colaboraciones con grandes artistas del regional mexicano. Bueno, de verdad, creo yo que uno de los mejores momentos para el Gavito Ballesteros es el que estamos viviendo ahorita. Y algo que me llama particularmente la atención es el tema de cuántos morros, morros, siguen a Gavito Ballesteros, siguen de verdad. Y es que esta historia, fíjense que me llamó mucho la atención, de una usuaria lo subió a TikTok, en donde, bueno, sorpresivamente llevó a su hijo, su hijo no tenía idea qué iba a pasar, a dónde iba. Después se entera que iba a estar en el palenque viendo a Gavito Ballesteros como parte de su cumpleaños. Y miren, la reacción de este morrillo. Qué chido, al final del día, cuántas veces un artista no nos ha emocionado, ¿no? Cuántas veces hemos tenido algún fan, hemos sido fan de alguien y pues cuántas veces también no nos ha tocado conocerlo y emocionarnos así como lo hizo este morrillo. Pues bueno, su jefa, su mamá lo llevó acá medio a la discre por su cumpleaños. Lo lleva al concierto al palenque de fiestas de octubre de Guadalajara. Y pues bueno, la reacción de este morrillo la verdad es impresionante. Y bueno, pues él ya en el concierto, este compadre, este morrillo, pues quiere una foto con Gavito Ballesteros, ¿no? Ahí lo intenta en una tercera ocasión. Pues obviamente si estaba un poco lejitos, no lo iba a ver. Y pues bueno, pues él estuvo ahí disfrutando el concierto, como muchos, como todos los asistentes. Recuerda que este evento estaba totalmente lleno. Y en varios intentos, en varias ocasiones, pues decide pedirle la foto. Hasta que una mesera, una persona que trabaja ahí en el palenque, lo lleva, lo lleva hasta la zona. Y pudo hacer esto, oye, qué chido. Se pudo ahí, pudo chocarla con el Gavito Ballesteros. Pero espere una, pues espere, la cosa no termina ahí. Porque, es nomás, qué gran gesto, ¿eh? Qué gran gesto del Gavito, la neta. Porque a veces, a veces el artista, no lo digo por Gavito, pero lo digo en general. A veces el artista como que no dimensiona la felicidad que puede llegarle, le puede llegar a dar a un fan. Y el morro no desistió y se salió con la suya. Consiguió su foto. Ahí está, bien contento, bien feliz. Qué gran momento. Muchas felicidades a este carnal, este brother. Ahí está, la foto. La foto imposible con el Gavito Ballesteros. De verdad, máxima numeración y respeto para estos dos. Tanto al niño, a este morrillo y al Gavito Ballesteros. Porque esto es la música, señoras y señores. Esto es la música. Y yo sé, de verdad, que este carnal, este carnalito, este brother, toda su vida se va a acordar de este gran momento de que pudo lograr la foto imposible con el Gavito Ballesteros. Así que, bueno, gran, 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 gran cierre. Gran cierre de nota con esto del Gavito Ballesteros. Que me llama mucho la atención, lo vuelvo a decir. El cariño, sobre todo, de los más morros. Mucho morro lo sigue. Y eso, la gente que sabe de la música, sabe que es complejo. Es complejo jalar a público tan joven al regional mexicano, ¿no? Y definitivamente los corridos tumbados lo están haciendo a su modo, a su estilo, como sea. Pero nuevamente está resurgiendo el regional mexicano en las nuevas generaciones. Bien, mal. Eso ya es otra polémica. Eso ya es otro tema, pero de que está pasando algo con las nuevas generaciones y el regional mexicano, ahí está la muestra. Pero bueno.